Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con mi fortuna DC, chicos. Es una Ranked Flex, estamos a 60 PL. Vamos a ver qué tal y a ver si me saco yo la maestría 7, con esta que tengo maestría 6. Y tengo dos símbolos. Para la 7. Un momentito. Ah, ya decía yo. Es que está escuchando a alguien y yo, es mi hermano. Creí que estaba solo en casa, pues, ¿no? Pero bueno, mientras no sean mis sobrinos aquí gritando y toda la hostia, todo bien. ¡Uh, un Blitz! ¡Uh, un Blitz! Estoy aquí comiéndome un Twix. Me encantan, tío. Qué mal ha sonado, lo sé, Christian. Cuando lo dije antes, dije, vale, eso ha sonado muy mal. Pero me callé. Aún así, se han pillado a Morgana porque le hace counter a Blitz, por el tema del escudo y eso. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ahí, vamos a subir antes al nivel 2. Vamos a subir antes. Ay, me ha jodido el farmillo. ¡Uh, casi! Vamos a guardar aquí. Hicimos algún gran leesina, así que... ¡Ay, no jodas, tío! Ah, por cierto, estoy jugando con Dark, ¿vale? Que estamos en Curse, lo único que no tiene micro. Joder, tío, he perdido el gordo. Me cago en la puta. Me cago perdiendo el gordo, qué raro, ¿no? Joder, tío, tío, tío. ¡Ay, no! Bueno, joder, seguimos bien Buah, Sindra está la mierdaña, ¿eh? Ha muerto dos veces seguidas Ay, que mierda, hijo, esto se pone delante, tío Toma Un buen intercambio, está bien No te han visto, Dark Joder, le ha activado la pasiva, tío Vamos, no me jodas Me sacó de mierda Vale, han gastado, vale, han gastado heal y flash, ¿eh? Tú, AC no tiene ni flash ni heal Tengo que pulsar esto Joder, tío, en serio, pierdo lo joder, me cago en la puta Pero, tío, joder Uh, coño Lo he puesto mal, da igual No he entendido Joder, joder, joder Por favor, falláis más dominios, tío Da igual, vámonos Dijo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Blee! ¡Joder! ¡Vamos, saco! ¡Ah, va, va, va! ¡Dragón, sí, sí! ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Tienen ulti los dos! Cuidado, eh Van, 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 van Buenísimo Y muere, Sindra Joder 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 Estoy yendo, vale, aguanta Tengo ulti, eh Aquí así no tiene ulti La tiro, ¿no? Tengo ulti, ¿vale? Que asco de flash es, tío Que ley de vida, tío Bueno, pues no tiene flash No tenía mala para la Q Me cago en la Viper y otro gordo Joder, me cago en la puta Quería que tenía la Q Pero como me han visto Tienen guarda ahí, en la hierba Al menos antes la 2 la tenían ¿Cuántas llevas? Por el 2 o 3, creo No, por ahí Para mí se me perdona, tío Pues yo soy especial Yo soy especialito Es ese bot, eh Bueno, 2-4 va, Sindra Creí que iba peor Creí que iría 2-0-3 O 0-4 Lleva 2-4, bueno Para que luego no diga Que aviso Que no aviso, querido Toma Q Cométela Perra Coño Que pena no tener flash, tío Que pena no tener el puto flash, tío Es más, le he dado flash Porque digo, por un momento Digo, lo tengo Tío, treinta y pico Segundos me quedaban Nada, tío Puto Lee Sin Ha entrado por detrás Y ya, olvídate Lee Sin entrando por detrás Pues Ya Ya sabes Joder, mira que me dijeron De banear a Lee Sin A lo mejor tenía que haberlo hecho La verdad es que Una Rimen sí que no Vale Cora 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 Pum, hum hum, hum hum Paran pam, pam pam, pam pam Puma ¡Jodete! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos, niño! ¡Uh! ¡Vámonos! 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 Lo mejor es no hacer caso. Creo que lo has muteado, pero vamos, aún así. Toco a decir... ¡Ah! ¡Ya son premade! Pero no me hables, tío, porque si no ahora van a decir... Tiene premade. Tú, pasa. Tú no hables ni por el chat. Tú, suda. Joder, ya empezamos, macho. Con la puta. ¡Toma, te ayuda! ¡No me avisa! ¡Oh, y no me jodas, tío! ¡Oh, y no me jodas, tío! Y muere, síndra. Pero no haga flash, síndra. Si vas a morir igual. No me jodas, también a ti. Tengo la ulti, eh. Buah, y ahora síndra pues se pondrá... La mea ahora, yo que sé. ¡Vamos, coño! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Coño! ¡Dique sí, hostia! ¡Good job! No, no tomo más por culo. Y ahora tentáculos para el nene. Bien, diez de oro. Voy. Estoy yendo, estoy yendo. Está ahí ya voy en bot, eh. Te cuido que a lo mejor te va. Míralo. Estoy yendo. He hecho flash porque, joder. O sea, no es que va 2-0-2. Quieras que no. Bueno, ha gastado también el flash y ya. No es f***ing bad. Prefiero movilidad ahora. Necesito movilidad contra este equipo. ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué laker, tío! Es lo único que voy a decir. A ver si así, al menos, para un poco. Si sigue, pues ya. Una multa y ya está. O sea, la verdad es que al haberte echado ahí el dragón, ha sido un poco todo crazy. Está todo crazy ahí. Ya, no, no. Bueno, que está el otro aquí. Ahí, a ver si rebota alguien. Venga, Victor. Vuelve. Con mi penis. Hostia, que está aquí la otra. Atentos, saco 20. No tengo ulti, eh. Esa es la putada. Tengo FK este. Se me queda FK. Mi amigo Blitz. Tengo Bloom. Ja, ja, ja. Puta madre. De que sí. ¿Qué haces aquí? Que le bajas aquí? Que le bajas. Que le bajas la otra. Que le bajas aquí. Dios mío Él luego dice, tío Es que en serio Odio a la gente que flamea Por el chat y tal Pero odio más a la gente que flamea Y es manca de cojones Es en plan, coño Entonces no flamees, hostia A ver, si fuera un puto pro Pues entonces digo, bueno Lo que tiene que ser un puto paquete Pues coño Es que ves, este lleva afk Un mazo de rato, tío Se nos da que haya afk Vale, ahora sí que no me tengo Que ir a base hasta dentro de un rato Que tenía oro y me he gastado Y me he comprado cositas Pero no me he terminado el item Que quería, así que Ahora borrar Vamos Dale, dale, dale Doble Joder, Sindra está dormida No, ya no vayas Ya no vayas, Sindra Ya no Como te pillan te revientan No jodir Jodir Es que es pa hostiarla, tío Pero Sindra, loco Y luego flame Es que me cago en su puta madre, tío Que asco de gente, loco Y se te pone a flamear Y mírala, tío 4-9, tío Todo lo guas Hacias promo Buah, que mierda, tío Sorry, loco No, nosotros lo hemos intentado, tío Coño What? Jódete Perra Por tu orte Por tu orte Jaja No, no me jodas, tío Que son españolitos Vale, que pasa esta vez de decirle nada, tío. Mírala, mírala, mírala. Menos mal. Cuidado, uy. Nada, tío. Contrille, olvídate. Ay, no muere, tío. Qué mierda, loco, coño. Susto, mando. Se me ha ido ahí el flash, tío. He flashado mal. Hostia, y la han pillado a la otra. Hay una caja. Después de las cajas. Ay, qué mierda, tío. Vamos, saco. Ha hecho... ¿Qué hace? ¿Has visto ese flash de Syndra? Y encima muere. Tío. Y es que... Y te insulta, tío. Es que yo flipo. No, pues sí sigue ahí. Están por top, ¿no? Voy a... A ver si puedo pulsar esto. Vale, bien. Gracias. Voy, 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 voy. No, vete, 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 vete. No tengo ulti. No, dragón, no podemos hacer. Yo me piro a base. Bueno, hay que muer... No, hay que muer otra vez. Vámonos. Pues yo ahora mueré. Pero, ¿cómo coño ha muerto ahora? Pero si se había escapado. Qué buena puta. Oh, Dios, por favor, tío. No voy a pillar esto. Contra este equipo. No viene mal. Tío, pero es que... ¿Cómo coño ha muerto ahora? ¿Cómo coño ha muerto ahora, tío? 5-11. Y está... Es que, tío, qué asco de gente, tío. ¡Vámonos! Nada, el blue, pues... Quédatelo tú. Bueno, me lo quedo yo. Quédatelo tú, si te viene mejor. Si no, me lo... Vale, bien. ¿Cómo se le ha más hecho al pobre? Voy a tener cuidado porque me van a venir. Me gustaría romper mid, pero es que... Vale, va. Así está en bot. Vale, vale. Va a venir Lee Sin seguramente, bro. Yo creo que... Sí, lo puedo romper de sobra. Vale, ya está. Perfecto. Vale, ya ha roto bot. Ya ha roto mid. ¡Mundo! ¿Pero por qué te has dado la vuelta, tío? ¡Mundo! ¿Por qué te has dado la vuelta, tío? Bueno, al menos la mato. ¡Mundo, tío! ¡Mundo! Tío, sí que me cago en la puta, tío. Tío, es que... Mira que le he pingueado a lo bestia, tío. Y encima, me mantengo ahí dando de medio hostia hasta ahí y... Se queda farmeando, tío. ¡Ay, Dios! ¡Qué mierda, tío! Ya, tío, pero coño. Que al menos no me ponga LOL. Que no me ponga nada, coño. Que no me ponga nada, coño. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Y te he quitado los gordos gilipollas Los gordos míos Tío, es que Si no es gilipollas Sí, también, pero Joder, la otra macho anda ahí también Joder Tengo la ulti, ¿eh? ¡Uy, perfecta! ¡Uy, sí, 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 sí! De casi, coño Si ahora es que el flan lo tiré demasiado rápido Me puse nerviosito Iba a hacerlo en el mío, no lo sabía Pero yo, al menos Le digo light Vale, muy buena, chicos No, eso es sobre extend Vamos al red ¿Es esto blue? O el suyo Es que si no voy a por el Voy a bot Rápidamente Va, Sindra Una mierda, chaval Me quedo ya con todo Gilipollas Vale, comí a las pelotas Vale, yo me piro a base Lol ¿Lol? ¿Lol? Por nada En puta mierda Barroncitos se han hecho de gratis Cuidado, ¿eh? No No, no tenía que haberme metido tan a full Yo solo Puta, ya, oí Cómo se cura, ¿no? Jue, loquita Es una mierda, ¿eh? Vete full daño, mejor Buah, la mierda Queda Cresta y 10 de la sindra, tío Con el Dios mío Con la partida que se ha hecho, tío Debería callarse la puta boca, tío Debería callarse la puta Cresta y 10 de la Hijo de ¿Y ahora qué? Y se la queda Blitz Joder, esa ulti sobrada, cuño Vale, está bien, Drake Y ahí a lo mejor vienen por aquí Mírala, está ahí Blitz Nah, tiene el filo No, que rompe la torre, no puede ser No Bien, y no la rompen Ahora ya sí Ahora la van a romper Y me voy porque me pueden venir por aquí Bueno, al menos la torre de bots Siga ahí intacta Si es que, si es que Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Va a romper el bot, eh Y ya voy, voy pa' allá No, han pillado Blitz, tío Me cago un... La hostia, tío Ten cuidado Qué asco de ahí ya, eh Cuidado, vienen, cuidado, cuidado Vienen por detrás, a lo mejor Míralo Qué asco de la hostia Cuidado, tío Ahí lo he hecho muy mal, pero vamos Ese brazo de Blitz Me ha hecho mucha gracia, tío Vamos, Indra Hazte la penta Más o menos todo Salgo ya, eh Dark No mueras Pues tío, acabo de salir Ultima 9, ¿vale? Aún no la tengo 4, 3, 2, 1 Joder, y me dan Cago una puta Bueno, siento, no he podido entrar Pero porque me... Joder No, y me... Y me da a mí Me cago en su puta madre Guau, tío Ha hecho flash y todo Anda, qué mundo también Gracias por la ayuda Nada, si es que ya A nosotros dos no nos quieren ayudar No, 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 no Pero sí opino que esto se puede ganar, eh muy complicado pero no se puede de que voy a ir más rara te estás haciendo cabrón te roba el red te roba el red vente ah, estás en bot mal momento yo tengo la ulti pero vamos que vale uff te vas tú que se la doy mis cojones vale, si con la ulti si se la robo yo lo dejo dragon up vale, muy buena joder, como aguanta el cabrón wow, has visto ese basicazo ahora, ¿tú crees? no, 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 no no es buena idea no, no, no vámonos esto sí, esto sí el bicho este sí nos tenemos que quedar aquí si o sí no tengo bueno, déjase lo ha quitado no, pero vamos vale parece que no van voy rápidamente a base teníamos a pasta tío vale, bien no, pero no metéis ahora uff, menos mal si ganamos esta teamfight podemos romper el inimigo de bot yo ahí lo dejo parece que han pillado síndra tío joder, macho vale, esa ulti goool gol, gol, gol joder, macho ten cuidado tío y es que mi ulti la tengo que tirar para dar a todos es intentar hacer algo porque si no bueno no, me voy a intentar matar así que me quedo por aquí por la zona eh, está tirando de TP ah no me ha cancelado coño que susto me ha dado tío no me he esperado el rayo ese del TP y por un momento mi cabeza ha hecho algo ulti deluxe y me he cagado como se ha visto así tío, en serio tío, es que susto me he dado eh coño voy a poner el red y es eso yo tengo que jugar super mega pussy tío y hacer solo tirar la ulti ya está una buena ulti mía se hace que se le ha teamfight o al menos mato a Victor que es lo que he hecho es que estoy quitándonos a Victor tío voy a ir con mi amigo mundo que es muy majo si, si, si vamos a Drick vamos a Drick el mundo está pushando en buen toby tiene el ZZ van a ir a por el quizá estoy yendo a bot vale me puedo comer muy buena chicos estoy yendo vale les he quitado un huevo de vida joder putas donde lo cojones les he quitado un huevo de vida Dragon, Dragon o Inibi Inibi bueno vale Dragon fíjate que podríamos haber hecho Inibi y Drake yo creo que habría sido mejor Inibi y Drake pero bueno ya tarde así está bien por si acaso por si acaso no me fío del boost no me fío un puto pelo tío el Inibi el Inibi de bot si es que hay tres muertos vale ahora hay dos pum si el Inibi tengo ulti vale esto es sobre extend no 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 vámonos ahora vería que irá por top pero no no Sindra no me cago en la puta es que como las hace tío tiene un down para cagarla eh cago en la puta ahora ya nada vamos para atrás ya está vale está bien ha gastado flash hay Blitz corre 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 vale bien me llega ya para el filo perfecto joder que rápido he salido drake si esperemos a hacer una drake aunque eso se ha riegado eh si nos matan ahora o sea que bueno tenemos a los faletes si vamos a hacer nos el bicho este tengo una ulti eh ten cuidado tío cher vámonos vámonos di que si coño quita Blitz GG chicas GG pues bueno no hay tres vivos no 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 me hago nada venga tú se ha ido así la otra que asco creo que fue por mi ulti si no me equivoco Ralentizada Perra Oh, que buena sindra, eh Mira, ha hecho algo bien en la partida Vámonos ¡Di que sí, coño! Partidaza, tío, partidaza, partidaza Bueno, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike Dejadme un like aquí en comentarios, que os ha parecido esta pedazo de partida Y hasta el siguiente